Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y seguimos disfrutando en el Rincón Maya de El Salvador, en la hermosa ciudad de Chalchuapa, específicamente desde el Parque Arqueológico Tazumal. Un orgullo de El Salvador. Desde acá nos vamos a trasladar hasta Chalatenango, específicamente al municipio de San Antonio, Los Ranchos. Hoy te invitamos a conocer San Antonio, Los Ranchos, un bello municipio del departamento de Chalatenango que posee cultura y muchos lugares interesantes que te van a encantar. San Antonio, Los Ranchos es un lugar donde se siente tranquilidad al recorrer sus calles y nostalgia al observar su iglesia que aún tiene aspecto colonial. San Antonio, Los Ranchos es un municipio muy tranquilo. Se caracteriza porque su gente es muy amable, muy cordial con las personas que nos visitan. Se caracteriza por ser un pueblo de gente muy trabajadora. Bueno, San Antonio, Los Ranchos consideramos que tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Desde su gente muy calurosa, como también diferentes espacios muy bonitos. Tenemos acá en el municipio, bueno, este parque cultural, ¿verdad? Un parque muy bonito, muy amplio. Precisamente iniciamos nuestro recorrido en este bonito parque cultural, ubicado en el centro del municipio, lleno de mucha naturaleza y donde se respira aire fresco. Está abierto para toda la comunidad y, por supuesto, para los turistas. Posee un anfiteatro con graderías para eventos culturales. San Antonio, Los Ranchos se caracteriza por ser un municipio libre de violencia y es que la municipalidad emplea proyectos integrales para que los jóvenes y toda la comunidad se distraigan sanamente, como la construcción del complejo deportivo municipal con canchas de fútbol rápido, básquetbol, espacio con juegos para los niños y un novedoso gimnasio, que también está abierto a todo público durante la semana. También conocimos el Polideportivo de San Antonio, Los Ranchos, que cuenta con su cancha de fútbol. Este municipio es tierra de gente emprendedora y la familia de la señora Emérita Serrano es un claro ejemplo, pues en medio de los quehaceres de su hogar dedican tiempo para elaborar estas interesantes artesanías. Lo de nosotros, verdad, es un trabajo familiar, digamos, de todas las hermanas. Este, consiste en que bordamos mantas, manteles, sobrepundas y también tenemos una hermana que hace bolsos, monederos, cositas así, zapatillos, de coche, verdad. Decirles a todos los turistas, para que nos visitan de otros países, que si les gusta lo que es la artesanía, el bordado, aquí en San Antonio, Los Ranchos, los esperamos, que aquí se hacen bonitas cosas de lo que es la artesanía. Luego de ver estas hermosas artesanías, continuamos nuestro recorrido y llegamos al taller Renacer el Amanecer, de la señora Aide Hércules, donde realizan todo tipo de accesorios bordados y muy contenta nos mostró sus productos. Tú también puedes adquirirlos cuando visites Los Ranchos. Un lugar que promueve el arte, la cultura y la convivencia social en el municipio es el Centro Cultural John Cortina, que está abierto a todo público y turistas para que conozcan un poco más sobre la historia del municipio y sus eventos culturales. Otro esfuerzo en San Antonio, Los Ranchos, es el de la Asociación de Desarrollo Comunal, que administra el Hotelito Buenavista. Tiene cabañas, áreas recreativas con piscinas y un espacio para eventos, por supuesto, también abierto a todo el público. Luego de conocer este bonito lugar, nos fuimos en busca de más aventura y estampas para mostrarte. Caminamos un poco y llegamos a este mirador para apreciar toda esta belleza y naturaleza. Un ambiente fresco y agradable. Cuando visites San Antonio, Los Ranchos, debes conocerlo. La invitación para todas las personas del país y las personas extranjeras también, cuando visitan el país, a que puedan venir a San Antonio, Los Ranchos. Acá es un municipio, como les mencionaba, muy bonito, en el cual también encontramos productos elaborados a base del maíz, productos artesanales que los elaboran mujeres y personas del municipio. Aparte de eso, que pueden disfrutar de un ambiente muy bonito, ¿verdad? En este lugar, en los diferentes espacios con los que tenemos. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos lejanos, principalmente en Canadá y en Estados Unidos. invitarles a que visiten, ¿verdad?, nuevamente sus tierras, el municipio, el país. Así es de que acá, ¿verdad?, se les espera con los brazos abiertos, a que puedan visitar y puedan apreciar cómo hemos crecido como municipio y como país. Si quieres recrearte en medio de cultura, no dudes en venir a San Antonio, Los Ranchos, un lugar que te recibirá con los brazos abiertos. Desde el Parque Arqueológico Tazumal, un orgullo del Salvador, le agradecemos el habernos acompañado en esta media hora, pero lo invitamos a que no se pierda ninguna de nuestras emisiones, porque juntos estamos fortaleciendo la identidad cultural de nuestros pueblos. Será hasta la próxima. Recuerde siempre ubicar a Dios en el centro de sus vidas. El poder de tus labios, la luz de tus ojos, la magia de tus mandos, la fuerza de tu belleza. Matices Salón Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País se ve. ¡Butterina! ¿Será? ¡Ey!